Aunque venga a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y a ti no terminará, te lo aseguro Con tu amor, mi amor vivirá Con tu amor y mi amor viviremos Esta siena Perú le verá Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta siena Perú le verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos Que con tu amor y mi amor